MÉXICO, NOTIMEX Durante la primera jornada participaron 184.154 ciudadanos, y se instalaron más del 99% de las casillas, es decir, 1.063 de un total de 1.073 que se tenían previstas, según el corte de las 22 horas del jueves pasado. Los lugares donde no se instalaron urnas corresponden al municipio Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y cuatro demarcaciones de Chiapas, Oxchup, San Juan Chamula, San Juan Cancuc y Mazatán. Ese día por la noche, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que este estuvo bien y va a estar cada vez mejor mañana, pasado, hasta el domingo, a pesar de que hay una contracampaña. En el segundo día, se contó la participación de 208.185 ciudadanos a nivel nacional, y se instalaron 1.068 casillas de un total de 1.073 que se planearon en 538 municipios del país. De acuerdo con el equipo López Obrador, esta cifra sumada a los 239.109 ciudadanos que emitieron su opinión el jueves pasado se tiene hasta el momento un registro de 447.294 personas que acudieron a votar. De acuerdo al corte de las 22 horas de este 26 de octubre, las 1.068 casillas instaladas operaron en condiciones de tranquilidad, la jornada concluyó sin incidencias y la población mantiene interés. Las personas que no han acudido a expresar su voluntad y desconocen la ubicación de la casilla, pueden consultarla en la página de internet https2.com.com.com.com.com.com.com. musical.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. La decisión sobre el nuevo aeropuerto se tomará a partir de la respuesta con mayores votos a la pregunta, dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿Cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? Mexicanos plasmarán su opinión en 500 mil boletas. Los ciudadanos podrán elegir entre dos opciones, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, y construir dos pistas. En la base aérea de Santa Lucía o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con el equipo de López Obrador, la opinión de los mexicanos quedará plasmada en más de 500 mil boletas, cuya impresión se podría incrementar en función de la participación ciudadana. Para participar, solo hay que presentar la credencial del elector como único documento oficial válido, mismo que será recibido y registrado por voluntarios en las mesas, quienes tienen la encomienda de garantizar la no duplicidad en la emisión del voto. Para informarse más de las dos opciones que propone López Obrador y de la consulta, que es financiada por aportaciones voluntarias de los legisladores de Morena, los ciudadanos pueden visitar la página de internet www.mexicodecide.com.mx ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!